Hola y bienvenidos una vez más a vamos a jugar Mario Party Ha llegado el momento de comenzar con nuestro cuarto tablero de este gran let's play Entonces todos llévanos en esta tubería que de alguna forma puede llevarnos a diferentes lugares No me pregunten como si todavía no decidimos a donde ir pero bueno Para este tablero voy a hacer, bueno solo quedan 3 opciones porque ya fui Yoshi, ya fui la princesa y ya fui Donkey Kong Pero para este tablero voy a hacer, Wario, así es Y mis oponentes en esta ocasión serán, Luigi, Donkey Kong y como perdió en Yoshi's Tropical Island, la princesa Todos van a estar en difícil y nuestro tablero el día de hoy es, Wario's Battle Canyon Utilicen el poder de las estrellas para detener la batalla entre las bobombas Ok, y como siempre 20 turnos Y hablaré un poco más del tablero en un segundo Por lo mientras, vámonos Wario's Battle Canyon, ok Wow Es un cañón Y hay muchos cañones, excelente Y hay helicópteros que están Boom O bomb Que están volando gracias a unos hilos o lo que sea Bienvenidos todos, yo seré su guía, Koopa Troopa Este es un campo de batallas Una tierra vacía Las bobomas rojas y las bobomas negras están peleando ¿Acaso terminará la guerra algún día? Tienen que tratar de detener esta pelea Pero tengo que advertirles algo El área central es de Bowser Y solo Flyguy puede llevarlos ahí Muy bien, entonces vamos a decidir el orden Oh diablos, caímos en la tierra de Advance Wars ¿Andy? No, no Ok, entonces primero va ella Seguida por Wario Luego Luigi Y finalmente Donkey Kong Muy bien Ok, ese será el orden 10 monedas Gracias Koopa Entonces busquemos esas estrellas Que la primera estrella está en la... Voy a decirles islas Ah, en la cosa azul Este tema es bueno No me voy a emocionar como con Yoshi's Tropical Island Porque no es tan bueno La... Disparen el cañón Empújenla Empújenla y mátenla Mátenla porque es maligna Ok ¿Y dónde caerá la princesa? ¿Dónde caerá? ¿Dónde caerá? Oh Buen tiro, princesa Uy Y eso... Oh, eso no Maldita princesa Van a cambiar los cañones Ok Sí, voy a explicar un poco más acerca de esto Para los que nunca han jugado Mario Party Que sinceramente no recordaba cómo funcionaba esto Porque Wario's Battle Canyon Probablemente es el tablero que menos me gusta de este juego Ok, entonces el gist de aquí Es que están estos cañones Que te llevan a las diferentes... Les digo, les voy a decir islas Entonces ahorita este cañón Nos va a llevar No a la isla de Bowser Porque como dijo Koopa Ahí nos lleva a Flyguy Nos va a llevar a la isla verde De la isla verde podemos ir a la isla... Amarilla, supongo Y ahora de la amarilla iremos a la azul Y eso es porque la princesa cayó en un happening space Y por eso cambiaron El lugar hacia donde van los... Los cañones Y si aquí no te dan opción Simplemente es como Disparenlo, métalo el cañón Y láncenlo hacia su muerte Y ahora, ¿dónde vas a caer? Eso se decide al azar Se va moviendo esto Y cuando yo apriete A Es cuando se decide a dónde voy a caer Y perdí tres monedas Excelente Entonces, como pueden ver Este tablero es mucho de suerte En cuanto hacia dónde van los cañones Dónde vas a caer Porque digo, una cosa es ir hacia la isla correcta Y otra muy distinta es caer antes de Toast Cuando la princesa tuvo suerte Luigi no, porque va a ir a ver a Bowser Me sigue encantando este tema, maldita sea decir Pero lo voy a decir Facelift, facelift Ah, no está facelift Bueno, ¿qué es para Bowser? Chance time Es el primer turno Y ya tenemos un chance time Hablando de chance time Quedé traumado desde el tablero pasado Como ustedes notaron Como me fue horrible Por tratar de trolear a la princesa No hagas algo idiota Luigi Ah, mis monedas Bueno, es el primer turno Perdí lo que me regaló Koopa Excelente Gracias Luigi Se ve que vas a ser mi aliado en este tablero Sí, les digo Sí, les digo, entonces Este tablero no es de mis favoritos Por lo mismo de De lo aleatorio que es En cuanto a Hacia dónde vas Dónde vas a caer Y bla, bla, bla Y otra vez Dos veces ir a ver a Bowser En el primer turno ¿Qué diablos está pasando aquí? Ok, veamos qué sucederá ¿Revolution me serviría? Oh, comics for Bowser Ok, gracias Donkey Kong Esto es muy divertido Me entregarás todo tu dinero Ah, este es un extraño ángulo ¿Saben? Eh, cómo estaba Bueno, ya, olvídelo Ok, todos contra la princesa Esto me agrada Lamentablemente no hay minijuego nuevo Pipe Maze Me pregunto si iré a ganar esto Me pregunto si tendré que tocar mi control En algún punto de este minijuego La respuesta es no Ok, voy a tratar de ver cuál es mi tubería Ah, creo que es la tercera No me fijé muy bien Y si era la tercera Pues ya valí madres Porque la princesa no eligió la tercera Ok Ah Ah No, no es mía Demonios, princesa Esto debía ser mío Sí, las computadoras Creo que jamás las he visto fallar En este minijuego Estando en difícil En normal y en fácil Sí se llegan a equivocar En difícil Creo que no Le digo, la verdad no me acuerdo Hace mucho que no juego Mario Party O sea Hacía mucho que no jugaba Mario Party Hasta ahora Y pobre Luigi Cayó al segundo lugar Mientras que yo voy en Genial La princesa se lleva la primera estrella Y ya tiene un Happening Space Y no me creen que es maligna Ok Este es un campo de batalla Y la guerra continúa Les digo que esto es como en Advanced Wars Más o menos Y yo no estoy ahí Pero creo que voy hacia allá Y estando ahí Boo Eso es muy útil Ahora la princesa va de regreso A donde hizo todo Ok, sí No sé por qué empecé a hablar de Advanced Wars Bueno Ahora Cada vez que veo algo acerca de guerra En un juego Me hace pensar en Advanced Wars Porque es un buen juego Sinceramente No sé si a ustedes les agrade Advanced Wars Me gustan ese tipo de juegos de estrategia No soy muy bueno Así como me gusta Fire Emblem Me gusta Advanced Wars De hecho no sé qué conocí primero Si Advanced Wars o Fire Emblem Creo que ya valí madres Con la estrella Pero creo que conocí primero Advanced Wars Creo Mierda Ni siquiera voy a ir a ver a Boo Ahora ven por qué no me gusta este tablero Ahora lo entienden Es tan aleatorio O sea No tienes mucho control sobre las cosas Y la isla de Bowser Se puede ver tentadora Por Por los minijuegos de un jugador Pero Como siempre Si llegas Si vas a visitar a Bowser Te va a ir mal Y vas a perder monedas Entonces es una mala idea Ok Nadie tiene nada Todos estamos Pobres Y todos contra mí Kong Shower Flower ¿Por qué cuando me podía salir Un buen minijuego Para ganar monedas Me tenía que salir Green Game Y cuando todos estamos Pobres Donkey Kong se ve Relativamente normal Luigi me aterra No tanto como la princesa Pero me aterra Bonita nariz Wario Ok Si es bastante obvio Que debo ir por el cofre ¿Cierto? Porque si mal no recuerdo Te dan una tercera parte De las monedas Entonces Si No me conviene Ok Iré por el cofre Entonces Ahora tengo que apretar Ah Como un enfermo Oh mierdas Agarré mal el cofre Mierda No lo sueltes Wario No lo sueltes Wario Tú puedes hacerlo Tú eres muy tacaño Muy bien Muy bien Muy bien Bien Wario Bien Hay que trabajar en equipo Wario me cae bien Es un buen personaje Solo hay que trabajar En equipo Wario Y derrotar a esa maldita rubia Eso es todo Ja 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 Y me gusta su pose de Jalándose el bigote Todo feliz Princesa ¿No quieres ir a ver a Bowser? Creo que te cobran Por ir a verlo Si Ah Puedes también traer a alguien O sea Puedes decirle a Fly Guy Que vaya por alguien Y lo traiga aquí Este tablero También es muy estratégico A pesar de ser muy aleatorio También es muy estratégico Por si se dan cuenta Y si no se dan cuenta Pues Créanme Puede ser muy estratégico esto Ok Vamos a ver que hace Luigi Nada porque no le alcanza Entonces yo estaba hablando De Advance Wars ¿Por qué? Porque es divertido Hablar de Advance Wars Es un buen juego Es un buen juego Eh He jugado El que más he jugado Ha sido el 2 Black Pole Rising De ahí en fuera El Dual Strike Es bueno Pero siento que Como que se complicó Ya mucho la cosa Con eso de Ocupar dos CEOs Al mismo tiempo No lo sé Es algo complicado Aunque tienes Más oportunidad De hacer muchas estrategias Pero hay algunos Que están demasiado Broken Por ejemplo La combinación De Eagle Con Sammy Eso puede destruir Fácilmente Este Bueno puede hacer que ganes Otra vez Pipe Maze Acabamos de jugar Pipe Maze ¿Y quién es el jugador Que está solo? No soy yo Eso seguro No sé quién es Pero creo que no soy yo Mejor me fijo Por cualquier cosa Ok El mío es el segundo Ahora sí estoy seguro Bien O tal No, no es el mío No vi esa Por donde acaba de pasar El cofre No vi eso Entonces no No es el mío Mierda Estuve tan cerca We were so close to Venom Sí, estuve tan cerca Ok Y si yo no elegí Lo del cofre Fue Donkey Kong Supongo Ah, entonces Sí, les digo El Dual Strike Era interesante Por eso Esa estrategia De Eagle Con Sammy Podías Fácilmente ganar Un Una partida Por captura Entonces La combinación De las que más me gustaba A mí era Por extraño que parezca Max con Grit Porque digo Tienes al especialista En combate Directo Y al de combate Indirecto Juntos Es bastante útil eso Otra combinación Que siempre ocupaba Era ¿Cómo se llama? Era Colin Con Sasha Con su hermana Porque Yo siempre he pensado Que Colin Si lo sabes manejar Y tiene Si juntas muchísimo dinero Y ocupas Power of Money Puedes destruir Totalmente muchas cosas Ahí está Mira Este es lo malo De este tablero Que te La Luigi se pasó De Toad Aunque no le alcanzaba Pero aún así Ghost Guest Ok Esto ya lo jugamos Ah Entonces Sí Les digo Había estrategias interesantes Los enemigos Eran un tanto extraños La más extraña O era Él No recuerdo Era Kindle Creo que se llamaba La que era buena Con las ciudades Algo así Ah No lo sé Vamos a ver si Luigi gana Oh ganó Excelente Es la primera vez que vemos Que alguien gana Este Porque creo que el par de veces Que yo lo he jugado He perdido Una o dos veces No estoy seguro Ah Entonces si les digo Era extraño El robot Me daba un poco de miedo Al igual que El tipo Como con la cara roja No recuerdo Cómo se llaman Hace mucho que jugué Dull Strike Entonces De allá en fuera Days of Ruin Ah Lo jugué Pero No me gustó O sea Le Le robaste a Peach Si le hubieras robado A Luigi O a mí Que bueno Que no lo hiciste Te hubiera alcanzado Para la estrella Probablemente Ok Donkey Kong Cuestiono tu inteligencia Wow Ah Entonces Sí Les digo El Days of Ruin Entendí lo que querían hacer Porque digo Advance Wars Era un juego Acerca de divertirte Con la guerra Y eso no es muy Bueno Supongo Digo es un videojuego ¿No? Pero O sea la idea de De Sí Vamos a matar monitos Yay Y luego celebraremos Con una barbacoa Entonces Sí Entendí lo que quisieron hacer Con Days of Ruin De hacerlo un poco más Pues más serio Tal vez más serio Pero este Más realista Por así decirlo Si es que me entienden Esa bolsa era mía Maldita sea Entonces Sí Entendí lo que trataban de hacer Pero No sé Como que todo el juego era Casi Igual O sea Todo era como Destruido Y bla 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 No lo terminé Creo que me No recuerdo Ni donde me quedé Tal vez llegué a la mitad del juego No lo sé Pero me harté De Days of Ruin No sé No era lo mismo Que Que el Advance Wars Normal Por así decirlo Entonces No sé si eso Haya Puesto Un El último clavo En el ataúd Para Creo que es Intelligent Systems Los que hacen Advance Wars Si mal no recuerdo Igual que Son los mismos Que hicieron Mario y Luigi Superstar Saga ¿Cierto? Tal vez estoy loco No sé No recuerdo Pero el punto es Que alguna compañía Hizo Advance Wars Pero entonces El punto es Que no sé Si ya valió madres La franquicia Porque yo estoy esperando Un nuevo juego de Advance Wars Para el 3DS Ojalá Lo saquen Porque digo Disfruté mucho El nuevo Fire Emblem Entonces Un nuevo Advance Wars No estaría nada mal Ojalá lo hagan Digo No sé Si vaya a suceder Y si es así Van a poner más CEOs Junto con todos los que ya Y se va a volver una locura Yo digo Que probablemente Armen un nuevo país Porque Digo ya Cada país Tiene ¿Cuántos CEOs? No me acuerdo Por ejemplo Orange Star Tiene Estoy hablando demasiado De esto Pero bueno No importa No importa Estoy hablando de guerra Y es Warriors Battle Canyon Y no estoy poniendo mucha atención Al tablero Pero bueno Eso no importa Pumper Balls Esto va a quedar En un empate Recuerda que eres Wario La última vez te confundiste Soy Wario Soy el de la pelotita amarilla Maten a la princesa Maten al Pigotón Ay cabrón Ay Me salvé Mátenlos a todos Bien Bien Esto Necesito Agarrar Impulso Ok DK deja de seguirme No 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 Me va a matar Me va a matar Mierda Sabía que eso era una mala idea Ok Bueno no quedo en empate Y no pierdo monedas ¿Cierto? Ah no Ok Wow Ya tenemos muchas monedas Y no me di cuenta Excelente Ah entonces Me iba diciendo ¿Qué estaba diciendo? Ah sí Que espero que saquen Un nuevo Advance Wars Disfruté mucho El Fire Emblem Entonces Ah no Estaba hablando Eso ya lo dije Estaba hablando De los CEOs Ah Ya no sé Cómo están los cañones Ok Donde está la princesa Claro Es para ir a donde está Eh ¿Cómo se llama? Toad Excelente Princesa La odio tanto Por si las han dado cuenta La odio tanto Maldita princesa Endemoniada Ok Ah no voy a ir a ver a Koopa Eso es bueno Sí Por ejemplo En Orange Star Regresando a Advance Wars Estaba Andy Estaba Max Sammy Jake Esta chava La hermana de Nel Cuyo nombre no recuerdo ¿Era algo con B? No recuerdo su nombre Lo investigaré después ¿Cómo se llamaba? No recuerdo Pero bueno Este Jake Y esta chava Nel Hachi Creo que ya eran todos Los de Orange Star O sea ya son muchísimos Por país Y deja de hacer minijuegos Tú solo Luigi Maldita sea Memory Match Esto va a tomar un rato Sí Entonces ya son Demasiados CEOs Por país Siento que ya No sé Como que es necesario Que habrá en otro país Aunque de Blue Moon No son tantos Digo es Grit Olaf Colin Sasha Y ya son todos ¿No? ¿Solo son cuatro? Yo pensé que eran más Tal vez estoy olvidando Algunos Porque en Yellow Comet Es Cambey Es Sonia Es Grim Ah Es Sensei Y nada más También solo son cuatro No solo son cuatro Por país Excepto de Orange Star Que tiene muchísimos De Green Earth Es este Eagle Bien Luigi Bien Eagle Este Drake Jess Ay ¿Cómo se llama este güey? Ay Javier Y creo que nada más Igual solo son cuatro Ok Si Orange Star Es el que tiene demasiados CEOs Y vaya Alguien logró terminar El juego de memoria Bien Luigi Haz tu breakdance Muy bien